Hola a todos, me presento primeramente, soy el licenciado Dani Llanes, trabajo como intérprete de lengua de señas y tengo mucha experiencia en el ámbito de la educación de la persona sorda y el manejo de la lengua de señas. Ahora vamos a ver algunas pautas generales para podernos comunicar con personas con discapacidad aductiva. En esta parte vamos a ver cómo acercarnos con las personas con discapacidad aductiva y poder entablar una comunicación para podernos comprender de mejor manera. Ustedes tal vez en algún momento han tenido la oportunidad de encontrar alguna persona con discapacidad aductiva en diferentes lugares, tal vez en un micro, en un restaurante, en el ambiente educativo, tal vez en un aula, en el patio, han tenido algún momento tal vez un encuentro así casual con una persona con discapacidad aductiva. ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente tal vez al ver a esta persona? ¿Ven que tal vez hace este tipo de movimientos? ¿O ven que lo utiliza tal vez algún aparato acá? ¿O lo ven tal vez comunicándose de esta manera? ¿Y qué se nos viene primero a la mente? Tal vez, no sé, pensamos que es una persona que no escucha, que no puede comunicarse, que no puede hablar, infinidad de cosas. Quisiera que hagan una desmembranza de todo eso y se pusieran a pensar que es como una imagen que podemos tener de algo que en algún momento de la vida nosotros nos hemos llegado a chocar así de forma casual. Justamente es esta imagen la que nosotros generamos en nuestra mente de esta persona. Ahora, justamente es eso lo que quisiéramos trabajar. Para podernos acercar a estas personas, nosotros tenemos que tener una nueva forma de ver. Y justamente es lo que quiero compartir con ustedes, es la perspectiva socio-antropológica de la sordera. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con una persona sorda que utiliza una lengua viso-gestual y que es miembro de una minoría lingüística. Vamos a ver tres puntos importantes que son parte de este concepto que les acabo de describir. Sujeto sordo. Este concepto tiene más que ver en la parte de cómo una persona sorda se identifica con la lengua de señas. Nosotros podríamos bien decir en esta parte que también hay personas que tienen discapacidad auditiva que esas personas tienden a identificarse no como sujeto sordo, pero sí como una persona que tiene una discapacidad. La persona con discapacidad es una persona ante todo. Eso significa que no se enfoca tanto lo que no tiene, sino el hecho de que esta persona puede tener cosas positivas, cosas negativas, cosas con las que se pueden trabajar, cosas con las que también uno no cuenta para poder trabajar. Una persona ante todo puede hacer cosas buenas o cosas malas. Eso es lo importante que tenemos que entender, ya que si nosotros solamente lo vemos como una persona que no tiene algo, vamos a tender a tratar de sobreprotegerlo tal vez o ayudarlo en una manera excesiva que no le va a ayudar a esta persona con discapacidad auditiva o sujeto sordo a que se pueda desenvolver de la mejor manera posible. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta parte, que ante todo tenemos a una persona que está frente a nosotros, como cualquier otra persona, pero que tiene alguna forma diferente de entender el mundo, una forma diferente de comunicarse con este mundo. Es una persona que utiliza una lengua visugestual o en todo caso su forma de comunicación es más visual y más gestual. ¿Qué significa esto? Esta persona sorda o persona con discapacidad auditiva utilizan la visión para poderse comunicar. Si es una persona que se identifica con la lengua de señas, va a utilizar justamente esta lengua de señas que es visugestual para poderse comunicar. Por eso es importante entender que si hablamos de una lengua de carácter visual y gestual, tiene mucho que ver con el tema de, por ejemplo, la iluminación. Tiene mucho que ver con el tema de imagen, porque esta persona procesa toda la información de manera visual y como imagen. Ahora bien, si es una persona con discapacidad auditiva, esta persona utiliza también los recursos visuales. Necesita las cosas por escrito, necesita que se le hable de frente, necesita que se le hable pausado. Entonces, este tipo de recursos visuales, gestuales, ayudan a podernos comunicar de mejor manera con estas personas. Según las estadísticas, un porcentaje del total de un país, el 3,5% según la Organización Mundial de la Salud, tiene dificultades de lenguaje o dificultades para escuchar. Entonces, este número nos da más o menos, acá en Bolivia, como 350 mil personas que, según la Organización Mundial de la Salud, tendrían este tipo de discapacidad. Y este grupo es un grupo reducido, por eso es que el concepto de minoría lingüística. Si es una persona con discapacidad auditiva, obviamente va a ser un número inferior que va a tener esta discapacidad. Si es una persona sorda, es miembro de una minoría lingüística que se comunica mediante la lengua de señas. Entonces, justamente esto es lo que lo hace miembro de esa minoría. Y miembro significa que se desenvuelven en comunidad. Una persona sorda se entiende mejor con otra persona sorda. Cuando se encuentran con nosotros, que somos catalogados como personas oyentes, él encuentra la barrera de la comunicación. Entonces, no se puede desenvolver, tal vez, muy a gusto, como ellos quisieran. Eso es algo que tenemos que entender también. Ellos buscan a sus pares para poderse comunicar. Una persona que tiene discapacidad auditiva va a sentirse más identificado con otra persona con discapacidad auditiva con la que se pueda comunicar. Comparten elementos comunicativos, visuales, también incluso de discriminación. Ambos, o sea, sufren ese tipo de baseras que encuentran en la sociedad. Entonces, tenemos que entender que estas personas tienden a juntarse, tienden a asociarse, tienden a comunicarse mucho mejor con este tipo de personas que también presentan esa discapacidad. Ahora vamos a explicar desde la discapacidad auditiva tres grupos que están incluidos dentro de esta denominación que es discapacidad auditiva. Vamos a ver las personas sordas, las personas con hipoacusia y las personas con sordos ceguera. Las personas sordas. Estas personas que mayormente son sordos, prelocutivos, son personas sordas que han nacido ya con una deficiencia auditiva que les ha imposibilitado la experiencia con el mundo del sonido, con el mundo oral. Esas personas estructuran más la parte cognitiva y la parte comunicativa de manera visual. Estas personas utilizan la lengua de señas. ¿Qué significa esto? Ellos hacen, hola, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Ah, mira, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, ellos utilizan la lengua de señas de esta forma. Utilizan la lengua de señas que es una lengua con características muy diferentes a las lenguas orales, muy diferentes a las que nosotros pensamos y manejamos. Pasamos a las personas con hipoacusia o personas hipoacúsicas. Estas personas han tenido parte o han tenido una gran parte de la vida estructurando la mente y la comunicación de manera oral de manera auditiva. Pasó algo y justamente perdieron el sentido de la visión o la vieron disminuida. Y estas personas dentro de la mente y dentro de esa comunicación tienden a recordar esa forma de estructurar la comunicación oral y auditiva. Entonces, muy difícilmente ellas se sienten identificadas con el mundo de las señas, con el mundo de las personas sordas. Estas personas quieren comunicarse de manera oral, de manera auditiva, como antes lo han hecho. Estas personas necesitan esa forma de comunicación, esos apoyos para poderse comunicar. Hay la parte en el trabajo fonaudiológico, terapia del lenguaje, que les ayuda a seguir estimulando la parte del habla para poderse comunicar de esa manera. Hay aparatos que ayudan a la decepción del sonido, que se llaman los audífonos. Hay unos que ustedes han visto, que son los que aparecen acá, que son dentro de auriculares. Otros que ya son más modernos, que son pequeñitos y que ingresan acá en el canal auditivo. O personas tal vez que han visto con una especie de aparato acá que se saca y se vuelve a poner. Esas personas tienen implantes cocleares. Son aparatos que han sido instalados con una operación para estimular la cóclea dentro de lo que es el sistema auditivo. Entonces, esas personas utilizan justamente este implante coclear, que es un aparato que les ayuda a escuchar mejor. Esta persona necesitaría sentarse más cerca del pisazón o del lugar para poder captar mejor la información. Esta persona necesita que tal vez le hablen de frente, no tan lento, pero así pausado, de una manera que él pudiera entender lo que uno quisiera decirle. Entonces, este tipo de, tal vez, estrategias comunicativas ayudan mejor para que esta persona pueda entender lo que se le quiere decir. Ahora pasamos a lo que son las personas con sordocieguera. Estas personas tienen deficiencia o limitación en la parte auditiva y en la parte visual. Esta persona sordociega, si bien no tiene el sentido de la audición ni de la visión, tiene la parte táctil. La parte táctil entra en compensación a la falta de estos dos sentidos. Y nos comunicamos con la persona con sordocieguera de manera táctil. Hay el deletreo de táctil, por ejemplo. Nosotros, en la parte de la lengua de señas, en la parte de hipoacusia, utilizamos tal vez el alfabeto de esta manera, ¿no? Pero la persona sordociega utiliza táctilmente, ¿no? La, acá en la mano, la B, el contacto, la C, la D, ¿no? La E. Este contacto hace que la persona sordociega sepa las letras que le estamos diciendo. O, en todo caso, sería la lengua de señas táctil. En vez de hacer hola, ¿cómo estás? Agarrando la mano de la persona, a nuestra mano, hacemos esto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Entonces, él va tocando las señas que vamos haciendo. Hay otras personas sordociegas que no tienen experiencia de lengua de señas. Estas personas sordociegas han sido ciegas primero y luego sordas. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? Estas personas ciegas, como ustedes tal vez tienen referencia, tienen una escritura que es en alto relieve y es la escritura braille. Esos son como puntitos que tal vez ustedes han visto alguna vez señas. Y estas personas sordociegas reconocen eso. Entonces, tenemos la forma de comunicarnos acá como si fueran las celdillas de el braille, ¿no? La escritura braille. Son seis puntos que se generan. Entonces, tenemos la A, la B, la C. La A, como podríamos apreciar, que es así, es un punto. La B serían dos puntos. La C serían dos puntos. Y de esa manera aquí tenemos esta celdilla para podernos comunicar con las personas sordociegas. Me alegra mucho haber compartido con todos ustedes toda esta información y espero que nos podamos volver en otra para poder seguir aprendiendo más de estas cosas. Son tantos temas que se pueden tocar y esta información espero que les sea útil para poderse comunicar tanto con las personas sordas, personas hipoacústicas o personas sordociegas. Les agradezco mucho su atención. ¡Hasta una próxima! ¡Hasta una próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!